Estilo pesado no puedes con esto, rompe cadenas aquí no traen peso Buscando el dólar desde el comienzo, cargo la 9 porque hay mucho necio Estilo pesado no puedes con esto, rompe cadenas aquí no traen peso Buscando el dólar desde el comienzo, cargo la 9 porque hay mucho necio Yo quiero que la chompa estalle, traigo flow de mala calle aunque me hayan creado los valles Los huevos tan puestos siempre de que sirven cuando el miedo me desmaye Siempre rolo donde mismo para el que me ocupe mi aire Que yo soy real hasta la muerte aunque la puta gente falle Es nada techo, toca el pecho, my saliva's been on fire You sin despecho me deslecho, the demons leading the choir Diez años van de escritura, my pain never getting tired Yo creo que no es posible y pare, voy a dar misa a todos estos chinchos patéticos Mierda en mare, yo soy su padre, si la rima no me mata puta calle Le falta dormir en calle, le falta sangre en la herida Victoria grita en plural, si se grita entro en la guarida Nada falla, pues son líderes, heavy hitters, ven con todos y me tira Que aquí vivimos de a diario, la movida que más Estilo pesado no puedes con esto, rompe cadenas aquí no traen peso Buscando el dólar desde el comienzo, cargo la nueve porque hay mucho necio Es que fallo el gallo, seas invencible, yo nunca traigo cuentas pa' rendirles Yo me mantengo humilde, no me importa si les caigo Ahora los patos le tiran a la escopeta, no me chinguen Hoy la ambición no deja de abrirme puertas, no me extrañen si recaigo Brinden, no voy a vestirme de nadie más que lo que soy Ni arrepentirme que ya sabré pa' dónde voy Suelo fingir bien si no ando al cien con lo que doy Pero me sirve a mañana ser mejor Vete al espejo, no es las fallas, es la falta de agallas Nada te llevas cuando te vayas Si vio borroso me limpio las agañas Que mientras sueñas yo practico mis hazañas Amigos los tengo contados, comprados no quiero Escucho que hablas de la etapa pero no quieres darla primero Lucho contra una sociedad que quiere darlas, matarnos el sueño Al toro de los cuernos y las ideas al cuaderno Al toro de los cuernos y las ideas al cuaderno Si lo pesado no puedes con esto, rompe cadenas aquí no traen peso Buscando el dólar desde el comienzo, cargo la nueve porque hay mucho necio Si lo pesado no puedes con esto, rompe cadenas aquí no traen peso Buscando el dólar desde el comienzo, cargo la nueve porque hay mucho necio